Muy bien, seguimos en Dinámica y vamos a hablar de política, vamos a hablar de política internacional porque nos visita el licenciado Eduardo Carelli, profesor universitario, obviamente que sabe un montón de todos estos temas de política internacional. Profesor, me da mucho gusto saludarte. Un placer, un gusto acompañarte. ¿Todo bien? Bien, muy bien. Nos vamos a referir específicamente a las próximas elecciones y la situación que está pasando en estos momentos en Estados Unidos con esta decisión del actual presidente de la nación, Joe Biden, de no participar, de renunciar a la candidatura. Kamala Harris, su vicepresidenta, bueno, va a ser fundamentalmente la candidata principal del partido oficialista. Actualmente esto, digo, le da una... le pone mucha expectativa, le pone mucho condimento que sea primero una mujer y que sea Harris particularmente, que nunca ha participado de altos mandos al margen de esta vicepresidencia, ¿no? Es un cambio, sin duda, no solo para los demócratas, sino también para los republicanos, esto hay que decirlo. Porque, de alguna manera, la campaña de los republicanos se había centrado en atacar a la figura de Biden y las debilidades físicas que Biden, que eran notorias, además, ¿no? Sí, sí, sí. Que Biden había mostrado, sobre todo a partir de la cumbre del G7 en Italia, donde se perdió espacialmente Biden. Digamos que no va a ser una gestión que va a pasar en la historia. No, bueno, de todos modos, podríamos decir que es una gestión de transición, pero que para los demócratas ha sido sumamente importante porque les permitió sacar a Donald Trump de la presidencia. Sí. Biden tenía la particularidad, tiene la particularidad, de que representa tanto a los sectores más antiguos del centro-derecha del Partido Demócrata, él es de la vieja guardia de la época de Nancy Pelosi, los Clinton, pero también mantenía unificada esa base ancha y grande del Partido Demócrata que está corrida muy a la izquierda, con movimientos extremos como Black Lives Matter, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa base muy ideologizada, muy corrida a la izquierda, Biden la terminaba captando, pero también terminaba captando el voto de centro. Sí. Y eso es lo que le permitió ganarle a Donald Trump en las elecciones pasadas y seguía siendo la fortaleza de Biden. Si no hubiese sido por las debilidades que mostró, por haber tenido un pésimo debate cuando fue el primer debate entre los candidatos a presidente Trump y Biden, si no le hubiese ido tan mal en ese debate, quizás no hubiese recibido más de 20 días de fuertes presiones para que se baje de la campaña electoral, donde los grandes aportantes del partido, con cadenas como Netflix o Walt Disney, han jugado un rol importante, también lo hizo George Clooney, que es un actor muy famoso, pero que al mismo tiempo se ha convertido, con el paso de los años, en una especie de portavoz del Partido Demócrata. Y, por supuesto, también lo hizo Barack Obama, ¿no?, quien fue una de las figuras claves para que Biden diera un paso al costado. Y apareció ahí la figura de Kamara Harris, bendecida por el propio Biden, es que hay que decirlo, donde se ha convertido rápidamente en una candidata que se ha sabido ubicar y asentar, porque en un principio rápidamente algunos gobernadores se mostraron como también potenciales candidatos electorales, en el caso del gobernador de Gavin Newsom de California, Josh Shapiro del estado de Pensilvania, la gobernadora de Michigan. Entonces hubieron varios candidatos gobernadores que intentaron mostrarse como potenciales candidatos a presidente de la nación, y si no eran candidatos a presidente, bien pueden ser candidatos a vicepresidente de la nación. Ahora, ¿qué le suma, digamos, a una posible victoria electoral la figura de Harris? Bueno, Harris presenta una particularidad, y es el hecho, como lo decías vos recién, se sacó a relucir que había llegado el momento de una mujer para que gobierne Estados Unidos, que ya habían tenido un afroamericano en la figura de Obama, y que era el momento para que una mujer gobierne el país. Esa fue, se lo buscó mostrar como una fortaleza inicialmente. Sí, se hablaba de Michelle Obama también. Se hablaba de Michelle Obama, pero yo creo que en esto ha habido una jugada de ajedrez de Biden, de salir a respaldar rápidamente a Kamala Harris para sacar de la escena a Michelle Obama. También hay que entender las internas que hay dentro del Partido Demócrata. En esto, Biden puede haber estado poco lúcido en muchas cosas, pero en esto... Ha sido rápido. Sí, fue rápido y lo corrió a Obama de la escena también, ¿no? Bueno, habrá que ver quién va a ser el vicepresidente. Pete Buttigieg, que es el ministro de Transporte, secretario de Transporte actualmente de Biden en la presidencia de Estados Unidos, un activista gay, un exmilitar de inteligencia, que, bueno, que muestra a su pareja todo el tiempo, es decir, no es alguien que esconda su militancia LGTB ni su pareja, también suena como un potencial candidato a vicepresidente. Yo entiendo que, a ver, Pete Buttigieg encabeza las apuestas a ver quién va a ser el candidato a vicepresidente del Partido Demócrata. Y en Estados Unidos se miran las apuestas, ¿no? Se miran porque la gente en esas casas de apuestas pone su dinero a consideración, puede perderlo y ahí es donde se muestran varias cosas. Primero, que Donald Trump pasó a encabezar la intención de voto, sobre todo después del intento de magnicidio que tuvo en el Estado de Michigan, en casi todas las casas de apuestas. Hoy le llevaría tres puntos porcentuales, 48 a 45 en promedio, a Kamala Harris. Y, bueno, pero Harris ha logrado recaudar en su primer día y medio más de 80 millones de dólares, un récord absoluto de dinero para una campaña electoral. Y la elección de Buttigieg marcaría esto que el Partido Demócrata quiere exhibir como una fortaleza en esta elección. Mientras la fórmula del Partido Republicano son dos blancos heterosexuales, Donald Trump y Vance, Vance un antiguo opositor a Trump, si ahora es reconvertido, los demócratas quieren mostrarse como una fórmula que representa las alternativas sociales, ideológicas. Entonces tenemos a Kamala Harris, que es de madre hindú, de padre jamaiquino, nacida en California, casada con un judío. Es decir que se la muestra como una mujer que tiene una ascendencia multietnica y que, por lo tanto, representaría la base tan dispersa del Partido Demócrata. Y la figura de Buttigieg, como es un activista gay, se busca traer ese voto y mostrar la diversidad en la fórmula. De todos modos, recordemos que hasta ahora no ha sido elegido quién va a ser el vicepresidente. Y las corrientes gays que en Estados Unidos son muy fuertes y muy potentes. Sí, y hay que ver si termina siendo él o si termina siendo alguno de los gobernadores que pueden ser claves en estados donde el voto se disputa uno a uno, digamos. Bueno, resulta, digo, por la lectura que hago, resulta poco entendible que tengan tanta consideración el candidato a vicepresidente ahora en los medios de comunicación y gravite tan poco, de hecho, en la política norteamericana. Sí, de hecho, fijémonos que la vicepresidencia de Kamala Harris no ha sido precisamente lúcida, ni se la recuerda por ningún tema en especial. De hecho, Biden, el único gran tema que le encargó a lo largo de estos tres años hasta ahora, en más de tres años, ha sido el control de la inmigración. Es decir que le tiró una papa caliente, ¿no? Un tema muy difícil. Y no se ha destacado precisamente por resolver el tema ni por encontrar una solución para el mismo, ¿no? De todos modos, en Estados Unidos no necesariamente gobiernan los presidentes, pueden tener la última palabra, pueden tomar decisiones, pero existen enormes cuerpos de asesores que son, en definitiva, los que muchas veces terminan imponiéndose, ¿no? La opinión de ellos, la voluntad de ellos termina imponiéndose. Bueno, y de Trump, a ver, si vos bien lo dijiste, está encabezando por tres puntos las encuestas actualmente, uno le resulta impensado que vuelva a ser candidato a presidente después de lo que pasó la última parte de su mandato y de la gestión que tuvo, ¿no? Y bueno, pero se debe a muchas cosas. La primera, él se ha mantenido como un líder firme, no ha permitido el ascenso de otros líderes dentro del Partido Republicano, no ha habido un recambio generacional tampoco dentro del Partido Republicano, entonces, este, ha logrado de esa forma sostenerse, ganó amplia y cómodamente las primarias, con una abrumadora cantidad de electores que se manifestaron hace poco en la Convención Nacional del Partido Republicano en Milwaukee. Entonces, de alguna manera, Trump se ha visto que en estos cuatro años, bastante fortalecido, ¿no? Por lo menos, no han hecho mella en su imagen política y pública la gran cantidad de, bueno, de juicios, ¿no? Y de persecución, de alguna forma, por parte de la justicia en Estados Unidos. Recordemos que ya la justicia no es como acá, donde acá los jueces buscan cierta imparcialidad. Allá los jueces llegan, o los fiscales incluso, en algunos estados, llegan a ocupar sus cargos como consecuencia de promocionarse dentro de un partido político con el voto de la población, incluso. No hay una justicia independiente. Bien, bien. Y lo del atentado lo victimiza. Y lo del atentado lo ha terminado fortaleciendo. De hecho, se cree que eso es lo que le permitió alejarse, superar a Biden, primero en las encuestas, por 47 a 45, hoy estaría en 48 a 45, con respecto a Kamala Harris. Bueno, lo victimizó, tuvo cierta lucidez en donde, tras el intento de magnicidio, se mostró desafiante, se mostró fuerte, invitó a la gente que había asistido al discurso del candidato, invitándolos a pelear, ¿no? Este fai, 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 que decía él constantemente. Entonces, tuvo cierta lucidez en donde no mostró debilidades, ¿no? Y esto significó que después dijeran que tenían un candidato presidencial que era, las balas no hacían mella en él. Y Biden, en ese momento, sufría al mismo tiempo un COVID, un poco después se le declaró un COVID, que de alguna forma es lo que creo yo terminó siendo la gota que derramó el vaso y que lo impulsó a Biden a dar un paso al costado. La gestión de Biden en cuanto a política internacional no ha sido gravitante como ha sido inclusive la del actual contrincante que tiene y ni muy parecida a la de Obama, ¿no? Eso no le resta un poco... En cuanto a política internacional. Sí. Bueno, yo creo que Biden ha tenido la enorme lucidez, un poco para contrarrestar esta idea de que es un candidato poco lúcido, ha tenido la enorme lucidez de haber respaldado el esfuerzo europeo y haberse involucrado personalmente en la resistencia de Ucrania frente a la invasión rusa. Recordemos que lo de Rusia, se mire como se mire, no deja de ser una invasión, una agresión hacia un país independiente, donde le ha arrebatado grandes espacios territoriales, algunos que ni siquiera estaban en ningún reclamo histórico por parte de Rusia para con Ucrania. Y Biden tiene y ha tenido siempre intereses personales dentro de la política ucraniana y de la economía ucraniana. Su hijo ha sido asesor del gobierno ucraniano, asesor de empresas estatales de Ucrania. Y durante la presidencia de Barack Obama, Obama nunca se metió en Ucrania porque entendía que Ucrania era territorio de Biden. Entonces, justo Rusia o Putin decide tocar Ucrania cuando Biden es el presidente, una pésima lectura de la realidad por parte de Putin. Y yo creo que en este sentido Estados Unidos ha sido o ha mantenido ciertas iniciativas internacionales. Primero, la defensa de Ucrania. Segundo, la pretensión de la búsqueda de la contención de China en la región Asia-Pacífico, reforzándose todo lo posible a Taiwán, que ha comprado una gran cantidad de armamento que no tiene ni lo va a tener por ahora, porque todo el esfuerzo militar de Estados Unidos está puesto en reforzar la OTAN y en reforzar Ucrania y no en reforzar Taiwán y en reforzar Israel, porque eso ha sido otro gran acontecimiento que le tocó enfrentar a Biden, que es la invasión de Israel a la Franja de Gaza, donde Biden, recordemos, ha sido una persona que ha presionado muy fuerte al gobierno de Netanyahu en Israel para que cambie su política con respecto a la Franja de Gaza. Bueno, y el hecho de que Donald Trump se muestre cercano al presidente de Rusia, ¿eso le puede restar posibilidades? Y seguramente va a ser un argumento que Kamala Harris andará a mostrar en la campaña. Yo creo que el hecho de que Donald Trump no esté hablando de este tema es porque sabe que puede ser un punto débil para él, ¿no? Y simplemente lo que dice es que si él es presidente en pocas horas resolvería el conflicto. Ahora, no explica cómo, si esas pocas horas son obligándolo a Zelensky a cederle territorios a Rusia o de alguna forma presionar de una forma más dura todavía a Rusia para que disminuya su esfuerzo bélico en Ucrania, ¿no? Entonces, él resolvería el conflicto, pero no nos dice la receta. Bueno, final abierto, entonces. Final abierto. O comienzo abierto, porque restan mucho para las elecciones. Yo creo que la convención del Partido Demócrata que comienza el 19 de convención nacional, que comienza el 19 de agosto en Estados Unidos, creo yo que puede anticiparse y que puede incluso desarrollarse de manera virtual a los efectos de que tengan un candidato ya en inmediato, porque si no es darle un mes a Donald Trump para que éste siga haciendo campaña cuando enfrente no tenés una contraparte, digamos, ¿no? Así que hoy por hoy Trump sigue siendo el gran beneficiado con el hecho de que Biden se haya retirado. Trump gana por tres puntos las elecciones, pero bueno, esto faltan todavía, ¿no? Faltan varios meses y recordemos que en Estados Unidos siempre las elecciones nos dejan alguna sorpresa, porque en muchos estados, por muy pocos votos, gana uno de los dos candidatos y se lleva a muchos electores. Seguro, seguro. Bueno, profe, ha sido un gusto tenerlo. No, un placer. Bueno, en algún momento nos vamos a sentar a hablar también en este espacio sobre la continuidad y la permanencia de Putin, pese a todo. El presidente de Rusia pese a todo, pese a la opinión internacional, pese a que candidato que se pone enfrente como quitándole poder, termina muerto o termina en el hospital, o sea, una extraña situación, ¿no? Y se mantiene a lo largo del tiempo. Y sí, se mantiene por el apoyo de un sector que se llama los siloviki, un sector histórico, no quiero extenderme en el tiempo, un sector histórico que esos sectores de poder y que manejan servicios secretos de seguridad, fuerzas armadas, política interior, terminan cerrando con quien encabeza, ¿no? Si los siloviki quieren, Putin seguirá en el gobierno. Seguro. Si los siloviki en algún momento lo traicionan, tendrá que dar un paso al costado. Muy bien, pero eso será tema pendiente. Muchas gracias. Un gusto. El licenciado Eduardo Carey, en diálogo con nosotros, hablando sobre esta situación que se plantea en Estados Unidos de cara a las próximas elecciones. Vamos a una pausa y luego seguimos con más dinámicas. Ya volvemos.